1 muy buenas a todos chicas que tal como estáis creo que estoy bastante bien estoy un poco cansado ya no lo más cansado no más que cansa calor tengo un color que flipáis lo voy con mi vida al fin vamos a contar el capítulo número 10 de Dumbbell Nice Baku, pero eso mejor prefiero decirlo al final bueno que en fin, ya va a ser los últimos capítulos, bueno más que el 9 aparece el sí, como el maestro que le enseñó, el sensei que le enseñó a Macho-san que básicamente es un actor de películas parece que, algo como decían con el nombre, bueno el otro fue básicamente a montañas, perdidos, bacán buen fanservice porque se esnudaron y el 7 concursos de idols, no sé por qué, pero hubo un concursos de idols la razón, ni, pero bueno estuvo bastante bien ¿qué más? si sonáis, si escucháis el aire es que me estoy abanicando, ¿vale? cuando me abanico me estoy abanicando, ¿qué tal? y el ventilador lo han encendido por qué, hace demasiado ruido, no hace demasiado ruido sino que cuando hablo el ventilador suena super fuerte y apenas se me escucha Y no tengo ganas de subirme a la voz y todo eso O sea, tantas no tengo, ¿vale? Pero en fin Vale, vamos a empezar ya Dejo a Donnie Carmen y empezamos ya Vale En el capítulo 9 va algo en relación con Navidad, eso sí Aparte que lo ponen, pues porque acabo de ver En el principio salía un boleto en Navidad, ¿vale? Del vídeo me refiero Y pone Navidad, una fiesta de cosplay se lleva a cabo en Silverman Gimnasio Los Ibikis también se vistieron, bueno Ibikis y los demás se vistieron y participaron A Kemi, quien ganó el primer premio en el torneo de bingo Y el boleto del par de par de atracción Les declaró Mirar a macho Una historia de amor limpia no comienza Oye, pues quién sabe, lo mismo Eso es lo que he leído en algunos comentarios del manga De que nuestra Fetiche de los músculos, pues Puede sentir algo por macho Quién sabe Recuerda que al principio Ibikis sentía algo por macho Hasta que el printre hizo un resource Pues eso Pero bueno Veamos Bueno, aquí estamos viendo aquí a Ibikis y a Y a Oehara Oehara se llama, no me va a querer recordar Las cuatodas ahí, malo, nunca de mal Hasta nuestra rusa Ibikis está en plan de no, por favor Eh, oh, al cabo Llegáis a escuchar con el cosplay, ¿no? Pues Ibikis ha disfrutado de Renito Ibikis de Muñoz de Nieve Que oye, no me quedan nada mal No está rusa, no sé qué se ha disfrutado No lo sé De qué se ha disfrutado Pero le queda bastante bien Y luego está la Sensei Que no sé por qué Se ha disfrutado de Santa Claus con lejita Yo lo sé No lo sé Ni pelle Bueno, aquí está el macho Sertando los boletos y todo eso En parque de atracciones Aquí la Sensei Tachibana Sensei Y perdón Tachibana Sensei Haciendo la pose que hacía chica En el baile Pues igual Y aquí La fetiche de músculos No, bueno Aparte que no con su nombre Ya saca fetiche de músculos, ¿vale? Ya es cuestión de De problemas Está feliz Que supongo que eso va a ser la cita Comillas Cinta, ¿vale? Pero bueno En fin Vamos a ver Lo bueno de hacerse todo Es que ahora Todo esto que estoy haciendo O sea, lo que estoy viendo Yo la pico en el gimnasio Y la mayoría de cosas va O sea, la mayoría no O sea, todo está bien, ¿vale? Y yo en plan de Oh, wow, increíble Y lo más que haces Es que había algunas cosas Que hacía mal Pero ahora las hago bien Así que, genial Vamos a ver el vídeo Eso sí Pero primero me callo Y después lo comentamos Así que callo Y disfrutadlo Bueno, ya habéis escuchado, vamos a comentarlo ahora, me va a dar rave que ya se ha publicado, lo siento mucho, pero bueno, vale, está hablando, y, no, y Vicky no está hablando, pues ahora, y ya, el volumen, ya, no sé, vale, esto es lo de la fiesta de navidad, que pone macho aquí, todo, cosas tan interesadas, y Vicky comienza como siempre, ¿sabéis? Va a ser el concurso, vale, la feticia de los músculos va de Mamá Noel, voy a dejarla de Reno, Reno, maldísimo, para empezar, ¿no? Ay, no sé por qué, guay, si no es el save, pero joder, ¿qué potencial? Aquí es de nuevo macho, eh, en verdad, el main que sale aquí, este es el asistente, el secretario del maestro de macho, y nada, se quedó él porque le ordenaron que se quedase aquí para que viese el progresamiento hasta que él volviese de macho, En plan, wow, increíble, también está mamadísimo, por cierto, es el pelón mamadísimo, pero con rasguñas, todas, pues, rezando para que toque el boleto, para que atracione esto ya, Ya están aquí con los dos, macho y ella, están todos observándola, en los caballos, macho A de Galán, miradlo, miradlo, macho, puto amo, Luego ahí, en la montaña rusa, en las tazas, un fetiche feliz, como viste en la imagen, las cuatro tarde ya a la hora de cerrar el parque, imagino, Y nada, aquí están hablando macho y ella, macho con su mirada de Galán, y se ha quedado enamoradado, se ha quedado enamoradísimo, En fin, así que nada más, yo que lo dejo, vale, hasta la próxima, Nice Baku. ¡Gracias por ver el video!